Pero eso sí, sacan una pseudo-teibolera para que ella ya se las da de conductora, de productora, de periodista. Es una teibolera que estuvo con ella, Sandy, trabajando en Guadalajara, muy guapa y así es natural, que a los clientes les llamaban viejitos, ¡ay, vente viejito, vente viejito! La notó muy rara Galilea, muy rara. ¿Rara en qué sentido? En que está muy hiperactiva, muy nerviosa, yo hasta dudo de que se esté metiendo algo y con eso de que tiene una hermana delincuente, está toda postiza. Yo no le hubiera dejado esa cadera de vaca que tiene. A estas declaraciones escuchen cómo reaccionó Galilea Montijo. No voy a entrar en su juego y de verdad no le den importancia, porque yo no tengo ningún problema con el señor. Si él quiere tenerlo, yo le invito a que se vea en el espejo y se golpee él solito, porque de verdad yo no lo voy a seguir. No tengo ganas. ¿Y tú tampoco lo demandarías? No tengo ganas, te lo juro, no me dan ganas ni de hablar de él, no tiene caso. No, que diga lo que quiera. Si él dice que es un caballero, que diga lo que quiera. Yo no voy a hablar de él. Yo te lo juro, no voy a hablar de él, señor. No le voy a prestar atención. Y no se lo presten ustedes, muchachos. Hay cosas más bonitas de las cuales hablar. No le den espacio a eso. Vaya que Galilea ha demostrado que es fuerte y que no le daña ningún tipo de insulto. Pues escuche de qué manera los recuerda. Que hayan dicho tantas cosas tan feas de mí, que ya, ¿qué más le puedo decir? Me han dicho, a ver, ¿qué es lo peor que le pueden decir a una mujer? Prostituta, dama de compañía, tebolera. Pero estos insultos han hecho que parte de su familia sufra algún malestar. Mi abuelita vomitaba verde, mi mamá es propensa a un paro cardíaco y eso no te lo paga nadie. Y entonces esas cosas en su momento sí me dolieron, pero no sabes qué fuerte me hicieron. Y de verdad las tomo de quien vienen, se los agradezco porque me han hecho hoy por hoy la persona que soy dentro de este medio. Y si de educación hablamos, también de la boda de su ex, Cuauhtémoc Blanco y Rosana Najera, se expresó como la dama que es. Me parece muy bien que sean muy felices, que tengan muchos hijos y que sean muy felices. Y que ya no me pregunten por él. ¿Para vos cómo andas? Muy bien, muy bien. Dejen que se den muchachos y se los juro que son los primeros que se den. ¿Y tú mencionas a Juan? ¿Será Juan? ¿Será Juan o será Pedro? Pero dejen que se den muchachos y yo con mucho gusto les platico. Pero el que pudo haber sido feliz al lado de esta guapa mujer es el doctor Jorge Krasovsky, pues escuche muy bien lo que nos reveló. Al doctor, yo también quiero con él, pero está casado.